Messi, linda posibilidad de gol, gana arriba y cabecea, será esta vez, así se juega señores Tira la diferencia, dos goles, en lo que acaba de hacer ese arquero es una verdadera vergüenza Siguió atento a la jugada y tuvo la suerte de que la pelota le quedó ahí servidita para marcar el gol Que regalito del arquero